No te dejes secuestrar por el gran pájaro, 2016, trata de forma distópica la transformación de los genes humanos, mientras que en su última novela, Sandomenokoi, El tercer amor, 2020, se pueden observar referencias a la obra clásica, Cuentos de Aiesi, a través de una historia de amor que va más allá del tiempo. No obstante, a lo largo de su obra se puede observar un tratamiento de la mujer como un ser que va en búsqueda de su libertad e identidad en un mundo a veces carente de sentido, a veces solitario, o dominado por fuerzas extrañas, como bien lo demuestra su novela corta por la que ganó el premio a Katagawa, Ebiboufumu, Pisar la serpiente, donde la joven protagonista se encuentra de repente un día una serpiente en su casa que a veces se transforma en una mujer que dice ser su madre. A través del realismo mágico, Kawakami ilustra la lucha entre la protagonista, que busca bellas mismas.